La pantalla de nueva categoría es bastante similar a la pantalla de edición de una categoría. Vamos a cerrar entonces esta pantalla y vamos a ver una con datos. Tenemos acá una categoría principal y una categoría o subcategoría cursos. Al ingresar a cursos, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Tenemos que el único dato requerido para definir una categoría de artículos es el título. El alias se completará automáticamente. Luego tengo acá una opción para describir la categoría. En la parte derecha, como habíamos visto en la pantalla anterior, tenemos que esta categoría de cursos es subcategoría de la categoría principal. En el estado tenemos que por defecto es publicado y el acceso público. Es importante tener en cuenta, como habíamos visto anteriormente, que podemos definir acceso a nivel de artículo, pero es más recomendable hacerlo a través de la categoría. Es decir, ya que la categoría agrupa varios artículos, puedo facilitar el mantenimiento de mis artículos o de mi contenido, asignando accesos directamente a la categoría. Luego tenemos el idioma. Y al igual que los artículos, se maneja también etiquetas. Las etiquetas tienen más sentido en los artículos, ya que la categoría es más genérica. Y tener etiquetas a nivel genérico no sería tan bueno como tenerlo a nivel del artículo. Luego tenemos en las opciones de publicación, tenemos datos que son de lectura. Por ejemplo, tenemos acá un dato estadístico y datos de auditoría para saber quién ha creado el artículo, quién lo ha modificado y las fechas de creación y de modificación. En opciones tengo algo interesante, tengo la presentación de la categoría, cómo es que será visualizada. Esto lo podemos comprobar si previsualizamos el sitio web. Actualmente vemos que tenemos una opción acá de ítem de menú llamado cursos que está haciendo referencia directa a la categoría de cursos y por lo tanto mostrando los artículos. Vamos a cancelar esto y vamos a ir al menús, gestor de menús o directamente al menú principal. Y desde aquí, en el ítem de menú cursos, vamos a hacer que cursos haga referencia no a la subcategoría, sino a la categoría principal. Es decir, a la categoría padre. Vamos a cerrar esto. Al previsualizar el from-end del sitio, vamos a ver que ahora cursos está mostrando artículos de la categoría principal, pero también muestra las subcategorías. Ahora bien, no tengo un ítem de menú directamente a la categoría o a la subcategoría cursos. Sino que esta hace referencia a la categoría padre. Entonces, para definir la presentación, es que utilizo esta opción. Desde contenido, nuevamente, gestor de categorías. Ingresamos a cursos. Vamos a ver que en opciones podemos definir aquí que se muestra como blog o como lista. El valor predeterminado es blog. Vamos a cambiar a lista. Guardamos esto. Entonces, accedo a cursos. Cursos muestra la categoría o los artículos de la categoría principal, que solamente es este. Y muestra un link a las subcategorías. Si ingresamos aquí a las subcategorías, entonces veremos ahora cursos como una lista. Si cambiamos acá las opciones para verlo como blog. Refrescamos aquí. Vamos a verlo ahora. Que aparecerá como blog, que es la vista predeterminada. Entonces, de esta manera nos sirve definir estas opciones. El tema de la imagen. Bueno, acá tengo una imagen asignada. Depende de la plantilla. En este caso, la plantilla no está mostrando ninguna imagen. Debería acá, tal vez, si estuviera programado, mostrar una imagen para la subcategoría cursos. Pero en este caso no lo soporta. Luego tenemos una nota. A manera de comentario puedo poner algo referente a esta configuración o a la categoría. Las opciones de metadatos también funcionan de manera similar. Podemos definir metadatos a nivel de ítem de menú. Pero, ¿qué sucede si el ítem de menú, como en este caso, no hace referencia directa a la categoría? Este curso se está haciendo referencia a la categoría principal. Entonces, podemos definir metadatos cuando cargue cursos. De esta manera, por ejemplo, vamos a colocar en la metadescripción. Algún texto de ejemplo. Y vamos a guardar estos datos. Entonces, cuando nos dirigamos al frontlet desde el sitio y previsualicemos y nos dirigimos a cursos nuevamente, vamos a ver el código fuente y vamos a localizar la metadescripción. Vemos acá que está tomando la metadescripción que he definido en la subcategoría. Al igual que también las palabras claves. Entonces, de esta manera puedo definir datos específicos para esta categoría cuando un ítem de menú no hace referencia directa a la categoría. Gracias. 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 Gracias.